¡Hola! ¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo la están pasando? Pues aquí venimos con un nuevo juego La verdad es que este juego está muy hermoso, muy hermoso Y el juego se llama El Último Día en la Tierra o Last Day on the Earth Y bueno, el juego se trata de sobrevivencia y como pueden ver es un juego que se juega desde... O sea, tiene una cámara aérea, estamos jugando desde el emulador, por eso observan el mouse Y bueno, he estado jugándolo bastante y estoy muy enviciado realmente en este juego El personaje puede hacer muchas cosas como... Bueno, esperen, necesitamos ir al baño Vamos a orinar acá atrás, le ponen ahí para que no le vean el pipí, ¿no? Pero bueno, el personaje tiene todas las necesidades que puede tener un ser humano Así que vamos a meterlo en la mochila porque necesito comer algo y necesito agua Aquí está la comida y el agua que se necesita, pues vamos a beber un poco más de agua para que no tenga sed Y aquí tenemos una fogatita en donde nosotros podemos preparar nuestros alimentos No sé si dejé preparando algo, si hemos dejado preparando algo, vamos a ponerlo acá mismo Tenemos baúles, es algo así como un Minecraft, pero... O sea, con humanos, ¿no? Porque tienes un poco de baúles en donde tú puedes dejar cosas Claro que si te viene algún personaje, porque es un juego online, es un MOBA, así creo que se llama Viene algún otro personaje que esté jugando, ingresa a tu base, te puede robar Ten por seguro que te puede robar, aquí nosotros tenemos un poco de madera Acá creo que tenemos fibra, la fibra es la hierba, no sé por qué la hierba es una fibra Pero bueno, tenemos aquí lana, creo que es... No, trozo de tela Los trozos de tela te lo dan los zombies y aquí, bueno, tenemos piola que esto también te lo dan los zombies Y aquí tenemos piedras, bueno, hay un montón de tipos de piedras en donde tú puedes fabricar Aquí tenemos una ducha en donde nosotros nos bañamos Cuesta dos botellitas de agua el bañarte Tenemos aquí un recolector de agua, que esto es muy importante Miren aquí las botellas que ya nos tomamos Las ponemos aquí y nos da otra botellita llena Entonces aquí tenemos un suministro de agua Acá tenemos una parcela para tener suministro de alimentos Como pueden ver aquí ya tenemos ocho zanahorias Sacamos las zanahorias, acá ya también ya tenemos catorce zanahorias Esto está muy bien Ahora venimos acá Aquí nosotros podemos cocinar Vemos aquí tenemos una Podemos dividir esto para que nos haga otro estofadito ahí de zanahoria bien rico Y acá vamos a poner Aquí tenemos los alimentos que están por cocinarse Entonces lo vamos a poner aquí Veinte y esto Tenemos aquí para hacer unas como tipo de... ¿Cómo te diré? Como una salsa de tomate o algo así Tenemos agua Aunque solo tengo tres botellas de agua Antes tenía como catorce, ahora tengo solo tres Me imagino que al momento que pasé el juego Lo abrí en la computadora Se me perdieron las demás botellitas Pero bueno, no sé Hay que seguir recolectando Tenemos aquí esto y esto Bueno Lo que vamos a hacer chicos el día de hoy Esperen, aquí tenemos... Ah no, acá tengo tres botellas más ¿Por qué las otras botellas están acá? Vamos a sacar esto de aquí Intrusas Porque acá hemos guardado los alimentos O sea, aquí ya están para consumir directamente Lo hemos puesto ahí porque hay que tratar de ser un poco ordenadito en estas cosas Porque si no te pierdes Aquí tenemos los productos terminados Aquí tenemos los productos a transformar Que los transformamos aquí en el horno Aquí incluso te dan las recetas Entonces te dicen Qué cosas te dan qué cosas Y la cantidad que tú necesitas para hacer eso Acá tenemos más o menos como una carpintería En donde tú pones los tablones de madera y te salen tablas Acá tenemos almacenado lo que es un poco para sobrevivir Esto acá sí me voy a llevar bonito Porque a veces cogen y me linchan Y a veces termino muerto Y me mataron una vez Y me quitaron todo Tenía toda la vestimenta Tenía toda la vaina Y me mataron Tenemos aquí un poco de cosas electrónicas Que supuestamente después sirven para crear una antena En donde ya podemos... Una vez creada la antena Ya podemos buscar a otras personas A otros amigos Incluso tengo dos amigos que están bien enviciados en este juego Y la cosa es lograr construir eso Para después podernos comunicar Vamos a usar uno de estos Y lo que les quiero enseñar es Bueno, vamos a ir a explorar un poco Este es el mapa en donde tú inicias Prácticamente tú inicias en la parte de acá abajo Déjenme enseñarle en este cuadrito que se ve acá En este carro Este de aquí es tu almacenamiento al principio Aquí te dan para que tú puedas almacenar las cosas que vas encontrando Este mapa está totalmente rodeado de árboles, piedras y algunos zombies Tienes que matarlos, liberar Y bueno, la zona te queda así totalmente vacía Pero esto no es todo Pues aquí comienzas a construir tu casa En esta parte de aquí puedes construir pisos, paredes, puertas Y algunas paredes con algo así como ventanas Aquí es donde tú puedes mover las cosas Pues si cojo esto, lo muevo y lo traslado acá, ¿vale? Y así algunas otras cosas Lo único medio raro es que por ejemplo Si tú quieres meter la ducha dentro de la casa No puedes porque, no sé, bueno Realmente no sé por qué Tal vez porque no es una ducha Algo así como Sostificada Y bueno, algo así Esto de acá sí lo puede meter Y bueno, esto lo tenemos dentro de la casa La parte verde Significa el límite de tu mapa En donde te encuentras Y si te vas muy afuera Pues te manda un mapa mucho más global En este mapa tú puedes explorar muchas cosas Incluso van a observar que tenemos ahí algunas aldeas de aliados Bueno, no son aliados Sino que son otras personas que están jugando Y están en tu mismo servidor Y están cerca O sea, cerca de tu base Entonces ahorita van a observar Uy, estamos a 58 minutos Esto que observan aquí, esta calavera Significa una horda de zombies En 58 minutos va a llegar la horda de zombies Y si nos encontramos Probablemente nos van a matar Y si no nos encontramos Nos van a destruir todita la casa Voy a tratar de quedarme A ver si puedo grabar la horda de zombies Cómo pasa Y a ver si es que puedo escapar a alguna cosa Y a ver qué tal es Acá tenemos, miren Acá tenemos una persona que está cerca con su base Acá tenemos otra Y bueno, estas de aquí Como observan Tienen unas flechitas arriba Que van de verde, naranja y rojo Bueno, las zonas verdes Son las partes en donde Supuestamente los enemigos son Bien bajos O sea, hay enemigos Pero tú los puedes matar con facilidad Acá ya se te complica un poco Y acá obviamente ya te vienen cosas Mucho más terroríficas Me quería ir No tenemos ningún evento A veces el juego te lanza aviones Estrellan supuestamente aviones O te lanzan suministros Y te dan un tiempo para que tú llegues Y tienes una energía Al momento que llega eso Es muy importante que la energía la tengas Porque a veces Los objetivos te los ponen demasiado lejos Y por ejemplo Con un tiempo corto 28 minutos Y si tú te vas Como en este ejemplo Por ejemplo Te dan aquí Que tú elijas la velocidad A veces El evento termina en 28 minutos Pero el caminar Se demora como 40 minutos Entonces no puedes No vas a llegar nunca Y te toca de ley Utilizar la energía Entonces con la energía Tú llegas en segundos Hasta ese objetivo Entonces es muy importante Que guarden la energía Para que puedan irse hasta allá Y bueno En el momento ahorita Le voy a irme hasta acá Voy a irme con energía Para obviamente No alargar mucho el video Vamos a esperar ahí Los 8 segunditos Y llegamos Ahí nos sale Entrar Ahorita lo que voy a hacer Es buscar un poco de madera Y lana Lana Y un poco de piola Si es que hay un sonidito Medio raro Como del audio Como No sé por qué Se está haciendo Por ratos Pero bueno Me está fastidiando los oídos Aquí Como observan Miren Al momento Bueno Aquí en el inventario Siempre tienen que venir Yo les recomiendo Siempre que vengan con esto Porque esto aquí Aparte que nos da comida Nos da agua Porque tiene harta agua Esta vaina Ahí se evitan El tener que traer agua No sé por qué traje agua Traje las vendas Para curarme por si acaso Y traje un pico Para poder ir talando Los árboles Y No tenemos Vamos a necesitar Coger algo de piedra Que idiota No sé por qué No he traído algo de Bueno En el piso Podemos encontrar Trocitos de madera Y trocitos de piedra Lo cual no No Nos es De gran ayuda Acá tenemos una cajita Esperemos A ver Cogemos la piedrita por acá Aquí tenemos una caja Esperemos de que no la haya revisado Ya Y Y todavía tenga algo Esta caja Perfecto Miren Tienen una de esta vaina ¿Cómo es que se llama? Un remo Tiene Tenemos una de estas para comer Tenemos chatarra Bueno Tenemos un candado Está muy bien Cogemos unas vallas Otras vallitas por acá Acá tenemos otra fibra Acá tenemos más piedra Ahí está Si observan ese punto rojo Ese punto rojo significa que es un enemigo O puede ser un zombie O puede ser un lobo A veces No son puntos amarillos Aquí utilizamos este clip que está acá abajo Para irnos agachaditos Irnos por la parte de atrás Bueno ya se escucha que es un zombie Oh oh Y lo peor es que viene un lobo Tenemos que matarlo rápido No 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 Madre mía No es un gordo Es un aplastador Rondo Oh madre mía La hemos liado Oh Jota madre Vámonos No vamos a poder aquí Corre 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 Una vez que te encuentras así con tipos así realmente Que te pueden matar O sea Que te van a matar De ley Es mejor que te salgas de la zona verde Y te regreses a tu casa Porque si no No vas a poder Te van a matar Y créeme que al momento que mueres Te quitan todo O sea Todas las cosas que tú llevas en tu mochila Incluso tu mochila Te quitan todo O sea Y No vale Ya me mataron una vez Y ya sé lo feo que es eso De Que llevas Llevaba pistola Llevaba un Un bat Que era bien fuerte Y viene un tipo Pero no fue el zombie lo que mataron Sino Aparece un tipo Con un machete No Fue con un martillo Lo peor es que yo tenía un machete Y el tipo me aparece con un martillo Y me mata O sea No sé por qué El martillo en ese caso Fue más fuerte Que mi machete Bueno También estaba un poco más bajo en vida Pero bueno Por eso esta vez me llevé un poco de vendas Porque no quería Que me troleen de nuevo A veces el audio No va emparejado con los movimientos Pero hay que esperar Solo es un segundo Que cargue Porque es un juego Que está en beta Entonces Es todo perdonable Y además O sea Haciendo un juego Que está en beta Tiene muy buenos gráficos Y Controles Dinámicas O sea Son cosas muy reales La que tiene O sea Te da ganas de ir al baño Te da hambre Te da sed Te da O sea Todo O sea Vamos a poner la fibra por acá Esto no dejamos por aquí Porque esta roca Creo que era por acá Tenemos roca Suficientes para hacer armas O sea Las de talar árboles Y picar piedra No sé por qué me olvidé de hacerlo Bueno Estas cosas no van por aquí Que tenemos por acá Acá tenemos tela No cogimos nada de tela Y piola tampoco Así que Vamos a irnos acá Acá tenemos productos Que no están Bueno Vamos a sembrarlas Vamos a sembrar esto aquí Porque esto de aquí Son semillas de zanahorias Y ustedes vienen Y las siembran aquí La ponen aquí Y listo Y esperan solo Hasta Ups Tengo hambre Y esto de aquí Es que necesito bañarme Creo que por eso Los zombies me detectaron O sea Rapidísimo Porque Estoy capesto Entonces lo que vamos a hacer En este instante A ver Camina bien papito Lo que vamos a hacer Es ir acá Vamos a cogernos Unas dos botellitas de agua Vamos a ponerlas aquí Porque solo eso Necesito para bañarme Dos botellitas de agua Tenemos Venga acá Tenemos esto aquí Que también es un producto Terminado O sea Es directo Para consumo Acá Que podemos dejar No podemos dejar nada Porque todas son herramientas Bueno Vamos a hacer ahorita Vamos a comer algo Y vamos a bañar Dos Confirmar Ahí esperamos un rato A que se bañe Porque si tú Apestas demasiado Por eso creo que Me siguieron rápido Los zombies O tal vez porque me acerqué Bueno Estaba ese gordo Ese gordo me detectó rápido Entonces al momento que tú Estás cediendo Los zombies te detectan rápido Incluso hay venados En el mapa Que tú los cazas Para poder obtener Un poco de tela Un poco de De cómo es que se llama De cuero Y si tú apestas demasiado Los venados te van a detectar Súper rápido Y no lo vas a poder matar Entonces es importante Bañarnos ¿No? En esta parte de acá tenemos A ver Estos son los productos Terminados de esto Esto de acá Los podemos transformar Esto de acá No podemos transformar Así que lo vamos a guardar Creo que era por acá Sí Vamos a poner aquí Los pernos El candado que es nuevo Esto que también es nuevo Y esto que ya teníamos Las botellitas de agua Las vamos a poner A que se llenen de nuevo Porque si no Nos quedamos sin agua después Así que vamos a ponerlas acá Y nos vamos a ir así ¿Vale? Quería meterme un poco más Pero creo que Estaban los zombies ahí Así que lo vamos a volver A intentar Porque hay que intentarlo Hay que intentarlo No me esperaba Que me apareciera Ese zombie tan grande Ese man O sea Ese tipo Me matan Porque me mata de una Así que lo mejor será Irnos de un solo Y tratar de ver Si encontramos alguna otra cosa Y lo malo es que No traje herramientas de nuevo Me gilé de nuevo en eso Pero bueno La horda de zombie Llega Supuestamente En 50 minutos Así que Aún estamos a tiempo De ley que me van a destruir Todita mi casa Porque la horda solo pasa O sea Si tú estás ahí Probablemente te vayan a matar Pero la horda Lo único que hace es Pasar y pasar Y va destruyendo Todo lo que está a su paso Entonces Si justo van en la dirección De mi casa Pues Me la van a hacer pedacitos Y me va Me imagino yo Que he de tener que volver A reconstruir Esperemos de que no Que solo sea así Como cuando te metes A Clash of Clans Estás ahí Vamos a ponernos en sigilo Uh Madre mía Uy Creo que todos los zombies Que estaban hace rato Mejor no vamos a ir por acá Porque Si matamos a uno De ley vamos a alertar a otro Así que vamos a irnos despacito Vamos a coger fibra Vamos a coger Todo lo que podamos Vale Vamos a coger este de acá Vamos a coger este No podemos talar Porque no tenemos La chuela Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Alguna otra herramienta Siempre estoy Siempre cuando salgo A explorar Más observo El minimapa Que está arriba Que el otro Oh Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Esperemos que esté solo Tengo sed Ahorita no me moleste Es que tiene sed Perfecto A ver Te voy a dar agua ya Para que no jodas Tómatela Vamos a coger aquí Vamos a ver Ah miren El zombie Tenía Este zombie Si nos dio algo Así que Está bien Nos dio piolita Porque los zombies Nos dan tela O piola O cabo O como se llaman Bueno Nos dio lata Chatarra Y otra cosa Todo es útil Todo es útil No hay que menospreciar Las cosas que nos dan Oh oh Ahí está el zombie Vamos a ir por acá Tenemos otra valla Lo que quiero es conseguir Para hacerme Acá tenemos piedra Pero Ah no Esto es piedra Ah 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 Ese zombie Nos detectó Hay zombies que nos detectan No sé como lo hacen Pero Vienen corriendo Hay veces Hay unos que vienen corriendo Rapidísimo Así Pero Así como hace rato Ese gordo Así Y te atacan A matar O sea Todos los zombies Te atacan a matar Pero Pero estos son más Más caretucos Vamos a cambiar de arma Para que no nos baje tanta vida Este pega un poco más Con tres golpes Está muerto Vale Así evitamos que nos pegue tanto Vamos a ver si tenemos para Ah perdón Me equivoqué Aquí en esta parte Ustedes construyen Nos falta una piedrita Una piedrita Solo tenemos que encontrar Una piedrita Aquí está una piedrita Perfecto Ahora sí Podemos venir aquí Y ponemos crear Se nos crea Y lo bueno Lo bueno es que No importa donde estés Tú puedes crear Este Oye pero si acabo de crearte Una chuela A ver No me trolees Ah mierda Me creé un pico Y no una chuela Qué estúpido Ahí está Sí El tipo cada rato Pasa pidiendo Que tiene hambre Y entonces toca alimentarlo Vamos a ver Si es que nos encontramos Acá estarán Acá estarán piedras Para al menos Llevarnos piedra Y con esto conseguir La chuela Porque la cosa es Cuando sales a explorar Tienes que llevarte Harta piedras Y madera O sea tienes que llevarte Que si no la exploración No tiene sentido Aunque a veces Se te pone un poco complicado Te aparecen muchos zombies Y te toca salir corriendo Y te toca gastar energía Lo cual No es algo Productivo Ahí está otro Ahí me detectó Otros zombies Así que vamos a utilizar este Y lo vamos a matar Muérete 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 Listo Ahí está Ya está muerto el tipo Este Este como palo Que tengo ahí También lo cree Eso está aquí Ahora ya tengo Palo de la chuela Listo Perfecto Ahora si vamos a poder Talar Observen la manera En como talar árboles O sea es El juego Para hacer un juego Cabe la redundancia De celular Está muy bien creado O sea Las cosas que hace Son súper que reales Tienes necesidades básicas Tienes que Talar árboles Lo hace de De manera lógica Como pueden observar Claro que Con No sé cuántos le da Tres, cuatro golpes Y ya está talado Pero bueno O sea como les digo Para hacer un juego De teléfono Está muy bien Por eso me he enviciado Tanto en este jueguito Que incluso estaba Enviciado con Pégale Un solo Copetazo Ahí tenemos un poco Más de esto Acá tenemos esto Esta Me parece que la revisé Sí ya la revisamos Tenemos Tenemos esto Ay madre mía Me hizo asustar Bueno es un zombie Rante nomás Mientras no nos aparezca El otro zombie El gordote Mientras no nos aparezca ese Estamos bien Porque Aún no tengo Un arma fuerte Que lo Que los mate Así como Acabamos de matar Ahorita ese Me levanté muy pronto Me levanté muy pronto Así que vamos a ir Recogiendo todo esto Acá tenemos Dos zombies seguiditos Lo bueno de matar Zombies Y talar árboles Es que te dan Bastante experiencia Y es algo Que viene muy bien Ese zombie También nos va a dar A ver A ver que nos da Y justo Tenemos Bien perfecto Los dos zombies Nos dieron Tela y Lena Si ven Ahora aparece Un punto Naranja Ahí Ese ahí Es un venado Es un venado Es un venado Y lo vamos a matar Este de aquí Nos da Carne Y nos da cuero Bueno Le hemos lanzado Lejísimo Ahí está Carne y cuero Mierda No tenemos Para guardar La carne Así que vamos A hacer espacio Eh Que podemos Eliminar Vamos a eliminar La chatarra Porque hasta el momento Tenemos bastante De esta cosa Así que lo vamos a eliminar Y vamos a coger El cuerito Oh Me olvidé Que te decirles Que también existen Lobos Que te ataquen Atácalo Atácalo Mátalo Mátalo Mierda Ahora si nos va a tocar Curarnos Porque Estamos muy bajo En vidas Perfecto Ahora vamos a seguir Talando un poquito más Hemos cogido carne Cuero Piola Madera Y bueno La madera La madera Es lo que más Se te acaba Porque lo utilizas Para toda la madera En casi todas las construcciones Está la madera Y además de eso Oh Que viene ahí Oh 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 No 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 puede ser Por no curarnos, por no curarnos No puede ser, me ha vuelto a matar Qué asco, en serio Ojalá que se lo coman, ojalá que se lo coman Qué vaina, hemos muerto Nos han matado otra vez, es mi segunda vez que muero No puede ser Y aquí lo malo es que al momento que mueres Te quitan todo, o sea, el tipo que te mata Se te lleva todo, lo bueno es que esta vez No me traje nada importante Me fui solo con la piedrita O sea, me dejan así, desnudo Me quitan la ropa, todo, así, todo, todo Y bueno Esa es la vaina cuando te vienen enemigos Y no tienes tantas cosas, o sea, sales a explorar Y muchas veces regresas sin nada Te matan y tal, la vaina, lo bueno es que Las cosas que tienes aquí, nunca te las quitan Al momento que mueres Nunca te quitan lo que tienes aquí Pero bueno, nos hemos quedado pobres No tengo mochila, y lo primero que tienen que hacer Una vez que los matan, pues venir aquí Perdón, aquí y construirse la mochila Porque si no, no van a poder salir a explorar Necesitan dos de piolita Y fibra Entonces venimos Venimos aquí Abrimos Aquí estaba, no Creo que acá estaba la fibra Vamos a dividir, solo necesitamos dos de fibra Así que vamos a sacar dos Y, ¿qué más dijo quién necesitábamos? Creo que era piola Y piola Creo que eran tres de piola Entonces venimos aquí Y ponemos acá Y construimos Ah no, perdón Era tres de piola Qué idiota que soy Bueno, pongámosle Que te vayas a salir a explorar Bueno, entonces No esperaba que me maten En el primer video Pero ya, ¿qué más da? Voy a esperar a que esté la horda de zombies Y a grabar Y para ver qué tal es la horda de zombies ¿Vale? Así que bueno mis amigos Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que está un juego muy bueno Para hacer un beta Y para hacer un juego De supervivencia Está muy bien O sea, haces todas las cosas Que necesita el tipo O sea, es un juego súper que real Claro que hay cosas Que se pasan En ningún juego Todo es 100% real O sea, igual que la vida real Pero este juego realmente se pasó O sea, tiene muchas cosas Que sí que lo son Y por eso me gustó Así que bueno mis amigos Este ha sido el gameplay De la Last Day on the Earth Y espero que les haya gustado Y vamos a ver si es que están aquí mis zanahorias No, no, no están todavía Bueno No les digo más mis amigos Aquí esperaré hasta que me llegue la horda de zombies Para ver qué tal es Y bueno, no los canso Nos veremos hasta la próxima Bye bye chicos